La mansión de los Hidalgo. Digamos que tengo una obsesión poco sana con Ares y el disco duro de mi ordenador es prueba de ello. Mi hermano Ares me ha dicho que tú le has dado la clave del wifi. ¿Cómo? ¿Estás usando mi wifi? Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del wifi. Bueno, se me ha estropeado el mío y he cogido el tuyo. Deja de usar mi wifi y baja el volumen de la música. Ok. Buenas noches, Borja. Te has metido con la vez inequivocada. ¿Te crees que no sé lo de tu pequeña obsesión conmigo? No sé de qué me hablas. Está en clave, ¿no? Tu contraseña del wifi. Que curiosamente se parece mucho a Ares, Dios y Griego. ¿Por qué escribes sobre mí, Raquel? Porque me gustas. Pero a lo mejor eres algo más. Algo más. Soy la chica más interesante que has conocido en tu vida. ¿Y qué quiere esta chica tan interesante de mí? ¿Que te enamores de mí? Por eso estás aquí. Pero si ni siquiera eres mi tipo. Eso ya lo veremos. Vamos. Gracias por el wifi, bruja. Mi wifi, mis normas. ¿Qué haces? Reconectar el wifi. Alguien lo había desconectado. Disfruta de la lectura, bruja. No me llames así. Peínate más a menudo y dejaré de hacerlo. Ese no es tu vecino. Sé que estás allá abajo, bruja. Mi hermano va a abrir un club y la fiesta de inauguración es esta noche. Quería invitarte. En recompensa por lo del wifi. No sabía ni que habías llegado. Pues parece que estabas huyendo. Mi karma es una mierda, Dios mío. ¿Sabes? Eres mucho más testaluda que las demás. Y mucho más, bruja. Puedo besarte. Está clarísimo que le gustas. Y la verdad no sé si eso será bueno. Cuando quieras ya sabes dónde encontrarme. Gilipollas. Yo nunca he espiado a nadie. Está salada. Lo de que tengo alergia al cloro es la verdad. Ares. ¿Qué sientes por mí? El amor no se hace débiles. ¿Crees que el amor es una debilidad? Lo es. ¿Qué? ¿Te lo has pasado bien? ¿No? Va. Venga. No. Vamos. No. Vamos. ¿Por eso nunca te has enamorado? Yo no he dicho eso. Lo has hecho. Eso creo. Vete a la cama con tantas como quieras. Pero olvídate de esa chica. Te estoy diciendo que me gustaría hacerlo bien. Si tú quieres. Claro. ¿Y es para ti hacerlo bien? Y entiendo cómo te pudiste sentir por mi culpa. Invitarte a una cita. Invitarme a una cita. Si algún día, aunque sea dentro de mucho tiempo, te apetece volver a empezar de cero, sábado hay una fiesta de disfraces y he pensado que podríamos ir. Porque te voy a estar esperando. ¿Cuál es el plan? Cenar. ¿Y luego? Luego podemos hacer lo que tú quieras. He venido a quedarme. He venido a quedarme contigo. Voy a estudiar medicina y me voy a pagar la matrícula. ¿Estás seguro de esto? Claro. Es una fiesta familiar y tú eres mi novia. ¡Espera! ¿Qué querías? Humillarme. ¿Qué? ¿Tú me quieres? Paquera. ¿Quién? Tengo que irme. ¿Quieres que le diga algo a Andrea? No, luego le llamo yo. Chao. ¡Ares! Venido, nos hemos encontrado en la entrada. Hemos discutido y se ha caído la pista. ¿Qué poción me has dado, bruja? ¿Ares? Te quiero, Raquel. ¿Quién se ríe ahora, Dios griego? Y así, después de todo, Arese fue a 3.000 kilómetros a estudiar lo que siempre había soñado. Rompí mi wifi a propósito para poder hablar contigo. ¿Qué? Se suponía que estabas a 3.000 kilómetros. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Rompí mi wifi a propósito para poder hablar contigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?